Hola, buenas tardes. Hacemos este video como llamada de atención a las autoridades, ya que una persona en nuestras redes nos pidió que habláramos del río Querétaro en la Avenida Universidad, porque huele muy feo y obviamente podemos ver la contaminación del río. Solo les quiero comentar que hace unos 20 años plantaron peces en el río y también pusieron patos y gansos. Obviamente los peces han muerto y los patos y los gansos se los terminaron robando. Ahora podemos ver basura por todos lados, gente drogándose con cemento en bolsas de plástico, gente tomando alcohol. Y creemos que también el problema ha surgido a partir de la pandemia, pues muchas personas han perdido sus empleos y sus fuertes fuentes de ingresos. Sin embargo, debemos estar conscientes de que nosotros hacemos como ciudadanos que las cosas se hagan. No es posible que el río esté tan contaminado que huela tan mal. Esto es una situación delicada, pues afecta al turismo, pues nadie va a querer venir a ver un río contaminado. De igual forma, los monumentos están muy descuidados. Hay fuentes sin agua, manchadas. Y bueno, también entendemos que las autoridades tienen prioridades. Que la policía está muy ocupada con tantos problemas, al igual que los intendentes de la basura. Ahorita que venimos caminando para tomar este video, pudimos observar mucha basura en las calles, bolsas de basura. Lamentablemente es un problema que tiende a crecer, porque es un círculo vicioso. Gente incapaz de proponer soluciones factibles son las que están gobernando. Gente sin cultura, gente mediocre, gente vulgar. Que lo único que les interesa es ponerse a robar el dinero de los impuestos. Las cosas como son. Por otro lado, a la gente que sí puede resolver los problemas, que tiene la preparación para hacerlo, pues elige mejor emigrar, porque sabe que esto no tiene solución real o definida.